La comunidad universitaria celebró la Semana de la Educación Inclusiva, dando lugar a una serie de actividades que comenzaron con un trabajo de sensibilización de parte de los alumnos de la carrera de educación especial. El día central, 16 de octubre, se realizó la feria Todos Tenemos los Mismos Derechos, donde participaron Centros de Educación Inclusiva de la UGEL 2, cuyos alumnos protagonizaron el tradicional evento artístico que los estudiantes de la carrera organizan cada año con motivo de la fecha. Esta feria está hecha gracias a la colaboración de la doctora Yuliana Contini, quien nos ha permitido invitar a diferentes instituciones con el fin de que ayudemos a que ellos puedan tener una ocupación laboral. Somos del Colegio Especial Luis Braille, que queda acá en la Avenida del Maestro Comas. Nosotros formamos a personas con discapacidad visual y los preparamos para que tengan una opción laboral, que por cierto es muy requerida en estos tiempos que vivimos de tanto estrés. Lo que queremos es sensibilizar y concientizar a las personas de los alrededores y de la comunidad misma académica. Se está presentando todo el trabajo que desarrollan ellos. Nosotros recibimos la atención o damos la atención desde a partir de los 4 años hasta los 16 años y a partir de los 17 a 22 años estamos con un taller de producción laboral donde los preparamos para las actividades que en algún momento pensamos que nuestros jóvenes puedan ser incluidos en un trabajo real. Con estas actividades, la Facultad de Educación y Humanidades expresa su apuesta por la inclusividad como pilar de la propuesta educativa para nuestro país.